De la luz de la vida, soy el aliquimista, nativo guerrero, altivo del callejón interandino soy. Alzo mis brazos al cielo, callado y majestuoso. Silvestre digno en las desnudas montañas, solitario, orgulloso y sin cobijo. Mostrando cómo se vive, dando, dando, todo y todo, sin implorar nada a nadie. Esta tierra de sol y suelos únicos se convirtieron en mi hogar, bella tierra de latitud cero. Lugar donde sus mujeres extraen mi elixir y sus hombres con labor diaria lo transforman para compartir poesía con la luz de la vida. Mi historia tiene muchos altibajos, empezando por mi origen. Si me trajeron o si siempre estuve aquí. Mi simple existencia da vida, enseñanzas de los nativos habitantes de la latitud cero que aprendieron a utilizar lo mejor que poseo, el shawarmiski, la madera y el cabullo para su diario vivir. Hasta que llegaron unos tipos nuevos de costumbras diferentes y la muerte por delante. Allí la costumbre cambió, vergüenza de quien fuera su sustento, quedé relegado a comida de animales y parte del paisaje gris. A muy poco de perder la esperanza, aparecieron generaciones que repensaron el saber de sus ancestros, iniciando y devolviendo nuevamente el lugar que merezco en el mundo, como los auténticos hijos del sol. Voy a presentarlos a algunos de ellos. El shawarmiski es parte de lo nuestro. Esta madera no está conocida como madera, esta planta. Está conocida como un arbusto. Hay una tradición muy antigua del uso de esta planta y a su vez es una costumbre que tiene una dinámica constante a nivel de las sociedades rurales, sobre todo en la región andino-ecuatorial. Ya están los capullos, están los capullos ahí. Uno tiene que tumbarle de ley al shawarquero. Los que vivimos en San Antonio de Pichincha nos dicen los mishqueros. Es por dos cosas, por la stripa mishqui del mercado y por el shawar mishqui que se sale de nuestros pencos. Shawar penco, mishqui dulce, dulce de penco. En otras partes del mundo, por ejemplo en México, le conocen como aguamiel. El agave viene a ser casi la esperanza para la reforestación en los bosques secos. Bienvenidos al Museo de la Gabriela. Mi nombre es Diego Mora. Tengo 36 años. Vivo aquí en el Valle de la Mitad del Mundo, en Pomazqui, desde hace 17 años. Bueno, mi primer encuentro con la planta del agave fue alrededor de hace unos 14 años más o menos. Encontramos la tradición viva del agave, del shawar mishqui y todo aquí en el Valle de la Mitad del Mundo. Encontramos a las últimas personas que trabajaban con esta tradición. Entre ellos es don Virgilio Coyahuaso. Era casi el último mishquero como tal que quedaba en todo este valle, en este sector. Entonces al conocerle a él fue como un encuentro, podríamos decir un amor a primera vista, ¿no? Con la tradición, con la profundidad de la planta. Dice, lo que usted ha tomado toda la temporada, el shawar mishqui, entonces eso es lo que le entiende. Y que vean que eso es saludable, porque eso digo, si me vienen a decir que les haga, pero hago digo, ¿y ahora quién coge? Porque por aquí al lado no hay, esos todavía están tiernos, por ahí hay un día así grandes. Pero hay heladera, ¿no? Sí, es la heladera, es por eso lo que, una caída con el balde, no regreso ni el shawar mishqui, ni el balde. ¿Ni el perjilio? Claro, revolcando ahí. Sí, mi señor. El tema del shawar mishqui, no solo aquí en el Valle de la Mitad del Mundo, sino en el Ecuador en general, es que era una bebida, a pesar de estar viva en las comunidades, muy relegada. O sea, una bebida que casi era destinada solo para el consumo de animales, de crianza. Y con todo un peso en cuanto a discriminación cultural. Viene el agave a ser literalmente un alquimista de la luz, o sea, transforma luz solar en nutrientes, en vida, en jugo dulce. Mi nombre es Fernando Lugmaña Cabascango, soy un quitucara. Tengo 44 años y actualmente soy el gobernador de la joven comunidad originaria cárcel en mitad del mundo. Nos enteramos nosotros que estábamos viviendo en el sitio más importante del planeta. Sí, entonces estábamos viviendo en la verdadera mitad del mundo. Nosotros estamos a las faldas del Cerro Catequilla y del Jarata. Entonces son dos íconos que nadie sabe, nadie sabe que son patrimonio siquiera. Mi relación es con el penquito y siempre, digamos, tratando de descubrir un poco más, porque yo también soy un mishquero. No es en cualquier época, no es en cualquier luna. Es más, una persona que tiene el espíritu malo no puede topar, como que dice el penco, porque se le parte. La persona que tiene el espíritu malo se le hace amargo, porque tendrá amarga su alma, debe ser, ¿no? Pero para los que tienen su alma limpia, dulce, también el penco es dulce. Mi nombre es Cristóbal Cobo, soy quiteño ecuatoriano, dedicado a la investigación en la cultura y la gestión turística cultural. Me dedico a investigar la cosmovisión andina de los Andes ecuatoriales. Sabemos que el penco fue un agave introducida en épocas prehispánicas, pero con las condiciones de un suelo volcánico riquísimo en minerales, en nutrientes, esta planta se adaptó, estamos hablando sobre todo del penco, el agave americano andino. Y más que nada, gracias a la que, en la latitud ecuatorial, la concentración de energía solar es mucho más eficiente. Por lo tanto, la fotosíntesis es más dinámica, y esa es la producción de los azúcares en la planta. Hay una tradición muy antigua del uso de esta planta, y a su vez es una costumbre que tiene una dinámica constante a nivel de las sociedades rurales, sobre todo de la región andino ecuatorial. Estamos hablando de la planta más versátil en la historia de los Andes, después del bambú, pero el penco no solamente provee de fibra, también de madera, de derivados medicinales, y sobre todo su uso de la fibra para diferentes tejidos. Acá en las comunidades, sobre todo de Huachará, de Cayambe, de Kangawa, se celebra con el guarango, porque es el fermento más sutil, de mejor sabor, es un producto que ha tomado muchos años para que se produzca, y en esos años se añejó también, entonces contiene todos los sabores de la tierra. Soy Darwin, Vladimir Sig Chidalgo, soy el tercer nieto de la generación de los chuchurillos, La familia netamente es cultura, todos provenimos, como les digo, de este conocimiento ancestral, todos somos aquí gestores, todos somos artistas, todos somos músicos, todos somos productores, por lo cual nuestra agrupación familiar se denomina Chuchurillo Ñaupa Yomanta. Somos creadores también de esta planta, desde que yo tengo uso y razón, desde los 12 años, mi abuelita toda su vida ha extraído el chaguarmisque, mi abuelito ha sido alpargatero. Hemos crecido tomando chaguarmisque desde huambras, desde niños, y hoy vemos que en muchos lugares ya se está tomando ese valor hacia esta planta. Entonces nosotros siempre estamos en este proceso de recuperación. Para nosotros hemos crecido, como les digo, mi abuelito nos ha dicho, respeten, hijitos, a la planta, respételen porque es un abuelo, no es cualquier cosa. Antes de hacerle un hueco hay que llevarle música, hay que llevarle comida, hay que cantarle, para que la planta sienta ese cariño y vea que ustedes le quieren mucho. Entonces ahí esa planta siente y les da sanación. Entonces todo este proceso que nosotros hemos hecho como huambras, ahora que estamos ya un poco más grandes, centralizados ya en el tema tecnológico y todo de la sociedad que ha avanzado en un 100%, estamos creando un proceso correcto con esta planta. Yo soy Gabriela Bonifaz, estudié ecología y ahora soy artesana, me dedico a la producción de derivado del chahuarmishqui. El agabel, donde el mejor dulce te da, es justamente el que se produce en suelo cangaboso, en zonas áridas. Cuando el penco está sembrado en esos sitios, ayuda a retener el suelo, evita la erosión y además de eso es una planta nodriza, es decir, si tú siembras una planta de penco en un suelo cangaboso donde no se daba nada, vas a ver después de un tiempo que van a comenzar a regenerar el suero y vas a ver nuevas plantitas alrededor, lo cual es muy beneficioso para el ecosistema. Además, la producción de dulces de derivado del agabel no necesita nada de lo que es pesticidas ni abono. El comercio justo se promueve desde valorarle a la planta que requiere de 12 a 15 años para poder producir y esa sabiduría ligada a la planta, es decir, la tradición de sacar chahuarmishqui es algo que ha pasado de generación en generación, desde mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, es una tradición que tú tienes que valorar, tienes que pagar un precio justo. Además de eso, el elaborar derivados de calidad, que sean ricos y que la gente valore, de esa manera estamos promoviendo lo que es el comercio justo. Yo soy Edison Quispe, me considero nativo de la nacionalidad cayambi. La palabra propia de ágave es como forma científica, pero muchos lo dicen cabullo, le dicen chahuar, en cayambi le dicen sauro. Es una palabra antiquísima que es antes de la llegada de los incas, es pre-quicho. La Nagaverga es la asociación nacional de la cadena productiva del penco y la cabulla. Nosotros como asociación estamos buscando como primer producto que sea el destilado, el destilado que se denomina misque, y de ahí de la mano comenzarán a trabajarse con los otros productos para poder tener una denominación de origen. Como hemos sabido, cada país tiene como su bebida espirituosa con identidad. Hablamos de un pisco, hablamos de un tequila, un whisky, un vodka, cada una de estas bebidas nos transporta a ese país de origen. Entonces nosotros como Ecuador hemos también visto que el chihuarimisqui, al ser una bebida que se consumía antes de la llegada de los incas al territorio ecuatoriano, y al hacer un proceso de destilación, podemos tener una bebida también espirituosa propia del país. Juana Chubulí. Tengo 87 años. Estoy nacida en el año 1936, el 6 de marzo. Mi mamacita juntaba el whisky en un pondo, y hacía hervir y lo enfriaba y le botaba al pondo, y le enfriaba y le botaba al pondo. Y eso hervía como chicha. Y era mejor que la cerveza. ¿Sabe? Tomando el whisky y a la noche hace sudor y saca el frío. Sí, rico, ya está madurito ya. Gracias. Mi nombre es Milton Calvache, soy oriundo de aquí, de la zona del Valle de la Ulumbamba. Tengo el privilegio de trabajar durante 35 años con esta maravillosa planta. Una madera que es la única ecológica según mis conceptos, porque no talas, no destruyes, por lo contrario, reciclas la naturaleza y puedes trabajar con ella. Mis conceptos están basados en que somos pueblos volumétricos, somos pueblos orfebres, somos pueblos esculturales. Y esta planta y esta forma nos ha permitido realizar este tipo de trabajos. Históricamente aquí había siembras de ágave, de penco, de algunos nombres que se derivan de esta planta. Y hoy en día, pues todo es urbanidad, todo destruye, destruye quebradas. La intención también es que las quebradas se recuperen en esta zona, que no queden como están, son botoneros de basura. Y la gente tiene que aprender que las quebradas no son botoneros de basura, las quebradas son nichos de agua, nichos ecológicos. Y sería bueno que con la planta se pueda recuperar estos espacios que están prácticamente destruyéndonos a los humanos, a la gran casa que es la nuestra, la Pachamama, la tierra que es nuestra gran casa. La Pachamama Tienes una responsabilidad como productores, todos los que trabajamos dentro del mundo del agave, no somos los únicos, hay varios ya en el país que están haciendo un muy buen trabajo. Entonces, ¿cómo responsabilidad moral y social tenemos esto de ofrecer el mejor producto de la mejor calidad que venga de los derivados del chahuarmisco o de la savia de agar? A la sagrada planta del penco, todo el agradecimiento por la salud que nos ha brindado a mí y a mi familia y a los que creen en la sabiduría ancestral. Es el momento de renacer del penco, es el momento en que estamos como ecuatorianos viendo a esta planta que está en todo lado, está en los bacterias en Quito, está al borde de las carreteras y la vemos, pero no sabemos todo el potencial que tiene. Se tiene que declarar al patrimonio cultural, al agave, y no solamente a la planta como un patrimonio natural, sino a la tradición de la cosecha del chahuarmisco, porque es la base cultural que nos permite tener el producto de esta planta, porque es la manera como nosotros tenemos que preservar y salvaguardar el conocimiento de nuestros ancestros, de las generaciones de presente y las que vendrán. que nos ha dado la vida, la salud. Yo, como Rafael Ibáñez, he criado sirviéndome el chahuarmisco del pinco de caboya. Y a este es un líquido que es remedio para el cuerpo de nosotros y salud. Sigo aquí, equilibrado en las borderías, caños o filos, con mis filosas espinas resguardando noche y día, como fiel guardián sin paga la propiedad añorada del hombre del campo andino. Los abuelos conocían el secreto. Nosotros lo traemos de vuelta. Agave, vida energizante. Un triunfo, un momento, tu éxito. Misque, placer ecuatoriano. La manera más dulce de compartir con tus hijos nuestra herencia ancestral. Miel de agave, pura energía del sol. Número. Número. Gracias por ver el video.